¿Qué tal el tío? ¿Qué pasa? Me lo da mal. Escucha tío. Cuando estábamos en la calle, vosotros seréis los que suministrabais la coca con la verdad. Pues aquí dentro tenéis que hablar con nosotros cuando queráis un calor. Nosotros fumamos, pero no poca, solo fumamos María, ¿entiendes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal tío? ¿Qué pasa? Me lo da mal. Escucha tío. Cuando estábamos en la calle, vosotros seréis los que suministrabais la coca con la verdad. Pues aquí dentro tenéis que hablar con nosotros cuando queráis un canote. Nosotros fumamos, pero no coca. Solo fumamos María, ¿entiendes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!